Al saber quién eres realmente. Alecita, Cris, Macarena... Te deseo. Así, girendo notitas, ¿no? Te agarré. No lo hubiera pensado de ti, Yuli. Señora Francesca, pero no entiendo. Un atado de culantro, media sandía, dos kilos de alfalfa. No, 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 media... Por todo lo que te hice, porque te desprecié, Jimmy. Te traté como un ser inferior. Se retira el pantalón, el calzoncillo, y se recuesta boca abajo en la cama. ¿Boca abajo? ¿Dijo boca abajo a Suni, Marcita? Sí. Mi amor, haz lo que dice el doctor. Yo te espero afuera, ¿sí? Mi amor, te va bien. ¿Qué diría tu hermosa nueva familia? Al saber quién eres realmente. Alecita, Cris, Macarena... Te despreciaría, les darías as... ¡Cállate!